Hermanos, esta en la historia de un hombre muy decidido Fue ciudadano romano y pariseo judío Muy aferrado a sus leyes que su nación ha tenido A los cristianos a veces los entregaba en cadenas Cuando mataron a Esteban, él mismo estaba presente Y allí salió con soldados en busca de más creyentes Ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que sigue Señor, perdóname y dime, ¿qué es lo que debo hacer yo? Dos hermanos en Damasco, todos estaban orando Porque sabían que presos venía Saulo a llevarse Pero lo vieron entrar, ciego de adiós implorando Escrito está lo que dijo, predicaré el Evangelio No me avergüenzo de Cristo porque murió en el madero Por todos los pecadores de los cuales soy primero A reyes gobernadores y a las naciones llevó El Evangelio de Cristo porque estaba destinado Que estando en Roma encerrado, Pablo el apóstol murió A reyes gobernadores y a las naciones llevó